Hay un poquito para todos, desde las detalles, puedes de hecho crear tu propio droide y el droide, gracias a la tecnología, va a interactuar con el planeta Batuu. O sea, va a pasar por lugares en donde va a reaccionar. También la tecnología nos permite que a través del Play Disney App, una vez la descargas y estás en el área temática, vas a poder decodificar los letreros de Batuu. Vas a utilizar la aplicación para ver qué es lo que dice eso, qué significa eso para los ciudadanos que vienen a explorar Black Spire Outpost.